Hola amigos de páginas, libros de magia, estamos aquí en paréntesis de olvido, Borjo Meyer, con mi amigo Rafa Lanz, ¿cómo estás Rafa? Bueno, vamos a hacer un experimento, una apuesta, ¿sabes lo que es esto? ¿Vasos? Sí, algo más, pero ahora te lo voy a contar, pero como es una apuesta necesitamos pasta, ¿no tendrás por ahí 5 eurillos? No, no tienes 5 eurillos, tampoco te vas a buscar mucho, pero no importa. Mira, los magos cuando no tenemos dinero nos lo inventamos, entonces mira, cogemos un papelillo y ponemos, ¿cuánto te dije? 5. 5 pavos, ¿no? Venga, pues ponemos aquí un 5 eurillos, porque si no te pueden salir doyards, entonces ya está hecho. Ahí está, 5, Rafa, 5, ahí está. Y ahora lo que hacemos es una bolilla, en inglés, a bullet, estamos inventando, y ya está. ¡Ay, calla! Y nos hace falta, todo lo tenemos por aquí, fuego, o sea, ahí está, una cerilla. Mira, le va, a calla, la vamos a liar, vamos ahí, y ahora sí. ¡Adiós! Comprende todo. Pero fíjate, Rafa, que del papelillo de 5 euros lo hemos transformado en un billete de 5 euros con el que ya podemos apostar, toma Rafa para ti, que buena falta te va a hacer. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete, Rafa! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.